hola hola hoy lo que se me ha ocurrido enseñarle a mi hija miguel un poco a leer con esta nevera entonces voy a poner letras cuando venga se lo voy a leer yo voy a hacer el juego el cocodrilo nada como no tengo la aquí no tengo estas nada nada el cocodrilo nado ahí está